En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación y anunció este jueves contundentes sanciones contra bancos y altos funcionarios rusos. Las implicaciones son también políticas, no solo. Biden habló del despliegue militar estadounidense en Europa, enfatizó que los aliados de la OTAN se mantendrían unidos contra lo que Biden denomina agresión rusa. Además, anunció el envío de nuevas fuerzas militares estadounidenses a Alemania ante la invasión rusa de Ucrania. Biden dijo que esta guerra la ha elegido Vladimir Putin y comentó más. Vamos a escucharle. Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país pagarán las consecuencias. Nuestras fuerzas no están ni estarán involucradas en un conflicto entre Rusia y Ucrania. Nuestras fuerzas no irán a Europa a luchar en Ucrania. Van a defender a nuestros aliados de la OTAN y reasegurar sus posiciones en el este. Estados Unidos defenderá todos los territorios de la OTAN con todo el poder de nuestro ejército. Nuestras fuerzas están más unidas y decididas que nunca. No hay dudas acerca del compromiso de Estados Unidos y los aliados de la OTAN. Vamos a hablar un poco más de estas sanciones. Conectamos con nuestro compañero José Díaz Briseño en Washington. ¿Qué más destacamos de ese increíble paquete de sanciones que anunció hoy Joe Biden? Por ejemplo, se amplía la lista de personas castigadas de las altas esferas y cercanas a Vladimir Putin. Así es un mensaje importante desde la Sala Este de la Casa Blanca. Justo un día después de que iniciaron los ataques, la primera locución del presidente Biden. Y sí, justamente se detallaron las anunciadas sanciones que incluyeron algunas cuestiones, como bien explicas, algunas sanciones financieras dirigidas a los oligarcas cercanos al primer círculo de mandatario Putin, incluyendo personajes tan importantes como Igor Sechin y su familia, quien es el presidente de Rosneft, la petrolera estatal rusa. También las sanciones incluyeron, como ya se explicó, diversas restricciones a bancos y entidades financieras de Rusia en el sistema internacional, en específico en Estados Unidos. Y por último, también las restricciones a las exportaciones para intentar limitar el acceso que tengan las industrias militares rusas a tecnología de punta, que pudiera hacerlas aún más capaces de resistir y de enfrentar a Ucrania en este momento. El presidente Biden dejó muy claro que una de las diferencias más importantes ahora es que cuenta con el apoyo de sus aliados alrededor del mundo y dijo que mañana mismo habrá una reunión de la OTAN donde participará. Veremos que tras esa reunión Biden también habló hoy por teléfono con su homólogo ucraniano Zelensky y dijo que había prometido brindar apoyo y ayuda a Ucrania y al pueblo. Ucraniano, ¿qué forma va a tomar esa ayuda? ¿Se traduce también en ayuda militar, en apoyo con tropas? El señor Biden también justamente explicó que en esta llamada que sostuvo en la madrugada con el presidente Zelensky, dijo que buscaría el apoyo de todos los aliados y los países del mundo para que condenen directamente a Rusia sobre un paquete de ayuda militar y de pertrechos para apoyar la resistencia de Ucrania. El Congreso está listo, pero todavía deben especificar los canales a través de los cuales podría hacerse llegar esa ayuda. Hasta el momento, la Casa Blanca trabaja en Naciones Unidas en una resolución que aún está en una etapa de borrador para discutirse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque en este momento todavía no está detallado su última versión ni cuándo podría discutirse. El presidente Biden dijo que el señor Putin será, al final de todo esto, un paria del sistema internacional y eso es lo que también le transmitió al señor Zelensky. Gracias, José, por todo esto en Washington. Gracias.